bueno mis preciosas y le damos gracias a dios por un día más de tenernos saludables de tenernos paradas una vez más y en el nombre de jesús que sea toda curado toda enfermedad en tu vientre ovario matriz trompa de falopio que sean bendecidos en este momento a través de esta pantalla que cure cualquier quiste cualquier mioma que esos esos ovarios del ovario polístico se han removido sanados y limpiados en el nombre de jesús que recuperen nuevamente tu fertilidad que tu matriz sea limpia que esos órganos reproductores vuelan vuelvan a trabajar nuevamente como cuando tenía 20 y logremos ese embarazo que tanto andamos buscando usted todos los días bendiga su vientre porque la mejor bendición es la que uno mismo se da verdad así que comencemos este té es un té de limpieza que lo vas a usar durante tu menstruación y es un té para limpiar la matriz trompas ovarios y vamos a comenzar con la ruda esta ruda corazones tienen que ustedes tener mucho cuidado si van a optar por el té de la ruda porque porque tiene que ser ruda hembra miren tiene que ser la ruda que no tiene florecitas tiene que ser la ruda que tiene la hoja ancha que no tenga flores amarillas porque si es la de las flores amarillas entonces no te va a funcionar tiene que ser la ruda hembra la que tiene la hoja ancha a la que no tira flora amarilla esa que tiene que ser si usted no está segura si es la ruda hembra mejor no haga el té o mándeme fotito o si usted no sabe dónde conseguir la ruda hembra porque bien difícil de conseguir se puede contactar conmigo mi número de teléfono está en mi perfil si usted quiere las plantas puede mandarme un mensajito a través de tiktok diciéndome mamá de cuatro quiero las plantas sea directa porque hay demasiados mensajes estamos demasiado llenos demasiado ocupados entonces vaya al punto entonces vamos a agarrar de esta ruda que yo ya la tengo preparada de lo que voy a usar aquí dos cucharitas dos cucharas y vamos a usar siempre esta cuchara de plástico vamos a usar lo que es dos cucharitas llenitas llenitas miren vamos a ponerle lo que es dos anís de estrella vamos a poner lo que es dos cucharadas de cola de caballo la cola de caballo si usted no sabe dónde encontrarla también se puede comunicar conmigo vamos a poner lo que es dos cucharadas de cola de caballo vamos a poner dos pedacitos de canela y es lo único que vamos a usar si usted le quiere echar dos pedacitos de jengibre lo puede hacer verdad entonces yo les voy a mostrar y vamos a ir a la cocina cómo vamos a usar qué cantidad de agua vamos a usar para este té y bueno mis reinos aquí yo ya tengo la olla lista y vamos a tener que usar una taza mediana por favor el secreto está en la cantidad en la medida de agua por favor hagan sus medidas bien de hierbas y su medida bien de agua para que el té les salga bien mire tiene que ser una taza mediana porque hoy en día como siempre les repito hay unas tazas que hasta se asimilan a la al tamaño o el sai de la olla no la taza tiene que ser la taza tradicional que siempre hemos usado para el café la taza mediana esa tiene que ser ponemos entonces lo que es este las dos tacitas medianas de agua vamos a dejar que esta agua y si usted quiere un té para que le baje la menstruación es casi lo mismo pero sin todas estas hierbas tiene que usar nada más ruda dos cucharitas con dos tallitos de canela todos los días va a tomar té de ruda dos cucharitas pero la ruda tiene que ser como le dije anteriormente ruda hembra la que no tiene florecita porque la ruda macho es la que tiene la florecita la que usan para las limpiezas no tiene que ser la ruda hembra la que no tiene flor va a poner dos cucharitas va a poner tus tallitos de canela se va a hacer el té dos veces al día con las dos tacitas medianas de agua todos los días, todos los días, todos los días hasta que le baje el periodo pero tiene que ser la ruda hembra la que no tiene florecita vamos a esperar que herva nuestro té mis corazones y les quiero decir si ustedes van a comprar la ruda que no sea ruda de palitos no sea la ruda que venden en ebay, amazon tiene que ser la ruda que sea las hojitas de ruda no palitos de ruda porque mira lo que en todas estas tiendas en línea que les estoy mencionando a continuación venden los puros palitos o sea, son más palos que hojas no tiene que ser las hojitas de ruda hembra las hojitas de ruda que no traen flor si usted no sabe dónde conseguirlas contáctese conmigo ahí está mi numerito en mi perfil de TikTok o manden un mensajito en TikTok y ya yo le doy mi número de teléfono y entonces ya yo me contacto con usted para poderle lo que es dar la ruda yo tengo la ruda correcta tiene que ser flores únicamente de rudas no palitos flores y que digo hojitas que no tenga flor ninguna flor porque es la ruda hembra que vamos a necesitar para que el periodo baje dos cucharitas de ruda hembra o sea, en hojitas vamos a poner a hervir con dos tallitos de canela lo vamos a tomar con dos tacitas medianas de agua a hervir le vamos a tomar todos los días dos veces al día hasta que ese periodo baje ya si usted cuando el periodo le baje y usted le sobró ruda entonces ya le puede agregar lo que es la cola de caballo le puede agregar lo que es el anís de estrella y este si usted tiene jengibre también le puede agregar que esto es para limpiar matriz, trompas y útero pero para que baje es solamente las hojitas de canela las hojitas perdón de ruda secas dos cucharitas con dos tallitos de canela únicamente para que baje con dos tacitas de agua mediana dos veces al día hasta que el periodo baje como le digo si usted no sabe si es la ruda correcta mejor no la compre porque le va a causar otras cosas en sus órganos reproductores si usted no está segura que esa es la ruda mejor no la consuma y haga otra clase de té entonces vamos a colar nuestro té y entonces mis amores así quedaría nuestro té así tendría que quedar nuestro té lo vamos a tomar lo más caliente lo más caliente posible dos veces al día por alrededor de tres días vamos a esperar tomarlo si es para limpiar el útero trompas útero ovarios y trompas vamos a esperar que venga nuestra menstruación y al segundo día que estamos teniendo nuestra menstruación vamos a hacer el té al segundo día del periodo vamos a comenzar a hacer este té lo vamos a tomar dos veces al día por tres días si es para que su menstruación baje porque usted no tiene la menstruación con usted entonces vamos a conseguir las hojitas no los tallos porque he mirado que son puros palitos los que venden en la tienda en línea por favor no son palitos de ruda hojitas de ruda seca hembra las hojitas de ruda seca hembra las que no tienen flor si usted no está segura que esa es la ruda mejor no haga el té entonces vamos a conseguir lo que es la ruda hembra la que no tiene flor porque la que tiene flor es la que usan ciertas este ciertos negocios verdad para limpiar para hacer limpias la de la florecita esa ruda la usan muchas mujeres para hacerse limpias no esa ruda no es es la otra ruda la hembra la que no tiene flor de esa vamos a poner dos cucharaditas de hojitas de ruda seca con dos tallitos de canela dos tazas medianas de agua lo vamos a tomar dos veces al día todos los días hasta que esa menstruación baje si es para que la menstruación baje si es para la limpieza entonces vamos a hacerlo así como en el video si le sobró ruda o si ya tomando ese té a usted ya le baja su menstruación y le sobró ruda usted puede agregarle a la ruda lo que es la cole caballo la anita estrella y si usted tiene jengibre le puede agregar dos pedacitos y las dos tallitos de canela para acabarse de limpiar ya cuando la menstruación baje al segundo día que le baje usted va a comenzar a agregarle todo eso a la canela así que nos vemos en un próximo video